La coordinadora de primera infancia del municipio de Tuluá nos contó sobre las clases que se están dictando en el centro de atención a la primera infancia del barrio San Antonio en el municipio de Tuluá. Pues tenemos una oferta institucional para los niños pequeños de 6 meses a 7, 8 años más o menos. Tenemos artes plásticas los días martes de 2 y media a 4 de la tarde para los niños de 2 añitos a 5 años. Y de 4 a 5 y media a la tarde los días martes también tenemos para los niños de 6 a 8 años. Adicional a esto brindarán una oferta institucional de rumbaterapia de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Añadió que estas ofertas institucionales están abiertas para niños con y sin discapacidad. Los padres o los cuidadores deben acercarse para las inscripciones de artes plásticas deben de traer una fotocopia del registro civil, una fotico para que nosotros sepamos abrirle una carpeta al niño y sepamos que niño es y el documento de la EPS o la fotocopia del carnet o del CISBEN. También tendrán unos shows de títeres el próximo 12 y 26 de abril a las 3 de la tarde. Añadió que del mismo modo darán clases de rumbaterapia a los adultos. También vamos a tener rumbaterapia para adultos los días lunes a las 7 de la noche en la parte exterior del parque lúdico de la primera infancia. Esto con el objetivo de que la comunidad sea propia de este terreno que ya nuestro señor alcalde ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román recuperó para toda la comunidad. Y es importante que aprovechemos estos espacios.